Buenas noches y bienvenidos, cada uno de ustedes está a punto de emprender un viaje imaginario en el tiempo hacia una época dorada, en donde la ilusión, los recuerdos y la emoción revivirán como en un sueño, un encuentro directo con una de las bandas más importantes de la historia de Arwa. A partir de este momento, dejen volar su imaginación, abran sus corazones y agudicen todos sus sentidos. Después de todo, volverán a preguntarse, ¿Es esto la vida real? ¿O solo es una fantasía? Esto es Reina Madre Tributo Aquil Reina Madre ¡Gracias por ver! 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 Bienvenidos, disfruten de estas reinas, de esta doblada en español. Es que cuando estamos en casa recorriendo nuestro país y con nuestra gente, nos gusta hablar en nuestro idioma. Bienvenidos y que tengan una noche muy especial y muy mágica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sis esco y standard de presión! ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 Ojalá que estén tan felices como nosotros esta noche de estar aquí con todos ustedes. Y ustedes saben que a la hora de confeccionar y de decidir un set list es verdaderamente muy difícil porque en una discografía tan extensa, tan maravillosa y tan exitosa, como ha sido ese escenario por siempre en la discografía y la historia de Queen, es realmente a veces una pena dejar afuera ciertas canciones. Pero nos gustaría regalarles algo, un pequeño midly, un compactito o algo, para recordar algunas de aquellas viejas canciones, y no tan viejas también, que seguramente quieren volver a escuchar una y otra vez, y también un poco dedicado quizás a los que son un poco más fans de aquellas primeras y según algunos sagradas épocas. ¿Les parece? ¿Me ayuda? ¿Lo van a cantar ustedes o los voy a ayudar? Y mi piano a hablar lo suyo. A ver con qué podemos comenzar. Esta les va a gustar. 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 ¡Gracias! 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 La Biblia ¡Vamos, te vienes, no te vienes! Tears, no te enteras, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Ay! 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 ¿Qué les parece así? Terminamos entre todos La canción favorita de Friend ¡Ay! 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 Gracias. 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 Ok. Están aburridos. Llegó el momento de bailar. Nos han contado que aquí en Balcarce hay grandes bailarines y bailarinas. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Enmar de la vez pasada acá cerca la rompieron. Quiero creer que Balcarce no es menos, ¿no? Bailando. En esta canción se van a parar. O nos vamos. Van a salir eyectados. Se lo prometemos. ¿Están bien, che? ¿Están para seguir cantando? Ero, 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 ero. Ero, 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 ero. Ero, ero. All right! Hey! All right! Okay! All right! Ero, 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 ero. Ero, 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 ero. ¡Gracias! 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 La ambulancia de 107 acá también. Muchas gracias, Valcárcez. El aplauso reto para ustedes. Estamos muy, pero muy agradecidos a cada uno de ustedes por haberse tomado la molestia de llegarse hasta aquí para acompañarnos y realmente crearnos de verdad que estamos súper, súper felices y ojalá que dentro de no mucho tiempo Reina Madre esté regresando aquí a Valcárcez. ¿Qué opinan? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias también, ya que estamos con los agradecimientos a unas personas que son muy importantes para nosotros, que es la otra parte de la familia. Esto es solo la cara visible de una banda tributo. Pero si no fuese por ellos toda esta maravilla que empiezan a montar desde el mediodía y hasta muy tarde cuando nosotros aún estamos descansando a nuestros hoteles, ellos hasta altas horas de la noche siguen trabajando. Y son todos los chicos del equipo técnico. ¡Gracias! ¡Gracias! hace apenas 17 años y vamos por otros más así que en nombre de todos Reina Madre muchas gracias en nombre del Señor Nano Bonomowicz Mr. Juntico Lucas Cevane Mr. Roger Taylor Agustín del Río Mr. Blimey y nuestro director musical en teclados, cintes y demás magias el maestro Nix Fernández Mr. Spike Aitney Andi Rex gracias gracias de nuevo a cada uno de ustedes gracias a la prensa también por el cariño y el respeto a lo largo de estos años y... ¿están para seguir? pues ya está antes de continuar y lo último queremos mencionar y agradecerles también a unas personas muy especiales y que para nosotros que estamos aquí que observamos todos y los vemos a cada uno de ustedes es hermoso ver a los más chiquititos y a las más chiquititas que han venido a acompañarnos esta noche y más allá de porque llena la sala de de amor de de ternura de inocencia es increíble para nosotros ver los que están cantando las canciones eso significa que cuando ingresan por esa puerta a este mundo de de recreación de fantasía de ilusión yo siempre digo en las entrevistas que entrar en un mundo queen es como entrar en un cuento de hadas ni más ni menos y verlos a ustedes a los más peques cantando las canciones sabiendo de que se trata toda esta locura y compartiendo con nosotros estas canciones que hablan de amor que hablan de encuentros de desencuentros de historias no les pudre la cabeza con letras podridas y es gracias a ustedes a los más chiquititos y las más chiquititas que todos los que estamos acá los más grandes estamos felices porque sabemos que en sus manos va a perdurar por siempre la mejor música de todos los tiempos por generaciones y generaciones y generaciones Dios la bendiga esta canción nosotros imaginamos que si él estuviese aquí tal vez la hubiese cantado de esta manera que la vamos a hacer pero indistintamente lo que importa en esta canción es el mensaje y llévenselo como bandera cuando volvamos a la vida de real de verdad importa lo que pase en la vida nunca bajen los brazos porque siempre pero siempre el show debe continuar de esta manera Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!